Buenos días, pinches deliciosos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Ya casi es Navidad. Chequen esto. Qué cool, pero chequen esto. Básicamente tengo ocho años. Vean cómo se prenden las lucecitas. Vean. Se prenden las lucecitas, güey. Qué emoción. Oigan, ¿están listos para aprender de los errores de los demás? A ver cómo nos va hoy. Se abre la oficina de servicio al cliente. Sale, bye. Es que el dicho ese del amor al odio, hay solo un paso, es tan cierto. Porque hay personas que no sabemos si las amamos o las odiamos. Pero son como el queso de una hamburguesa de McDonald's. A veces se te antoja y a veces no, pero ahí está, en medio. Pensé que ibas a decir, no puedo ir a México en Navidad y qué triste por mi familia y así. No, los pinches tacos. Siento que tú y yo somos almas gemelas, güey. Yo tampoco puedo ir a Navidad a México. Y también se me antojan los tacos. Chócalas. Tengo la teoría de que cuando te rompen el corazón y no se va el dolor por mucho, mucho tiempo, es porque nunca tuviste la oportunidad de decirle a esa persona, oye, fuiste una mierda. Y entonces, después de un rato, lo que tienes en pedazos no es el corazón, es el orgullo. Un buen consejo para esto, para hacer el frutifantástico de manera más sabrosamente, como pusiste ahí, es que cuando estén haciendo el frutifantástico, piensen en la otra persona más que en ustedes. Porque si no, dan un chingo de hueva. Sí ha de ser muy incómoda esta situación, porque ni modo de llegar y decir, oye, ¿qué tal el clima? ¿Está cabrón, no? ¿Qué frío hace? Cuando en realidad lo que quieres preguntar es, oye, ¿por qué no se te paró el rifle? ¿Qué le pasa a tu rifle? Te voy a decir una cosa. Hay mujeres en este mundo que no se andan con mamadas. Y tu novia, ex, es una de esas mujeres. Lo siento, corazón. Es muy extraño poder pasar tantos años con una persona y conocer cada instante de su existencia y todo para que al final se vuelvan extraños. Pero bueno, tal vez en la boda de tu ex conoces el amor de tu vida. Esto puede que sea albur, letra de canción de reggaetón o realmente hay una doña Rosa que vende mangos. Como sea, doña Rosa, le mando muchos saludos a usted y a sus mangos. Tengo una idea brillante, pero no sé si te va a gustar. La idea es, no te pinches quedes donde no te pinches quieren. ¿Qué te parece? Esto se podría convertir en tres segundos en una canción de maná. Porque qué si yo te digo, ¿cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Sí me entiendes lo complicado de la pregunta que me estás haciendo? Ames. Si estás harto, no te da paz, no te hace feliz, no te hace querer levantarte todos los días y hacerlo y repetirlo y mejorarlo, salte. Y esto que acabo de decir va para todo. Aplíquenlo en todo. En todo. Dos cosas que me preocupan. La primera mucho más importante que la segunda, pero la segunda también es importante. La primera es que no puedo creer que ahorita sigan saliendo como si esto fuera el 2019 y no estuviera pasando una puta pandemia. Y la segunda es que no puedo creer que sigan diciendo disco. Está cabrón. ¿Tu ex te mandó una nota de voz haciendo el delicioso? ¿Con quién? Carnal, tienes una relación bien jodida con tu ex. Sí sabes, ¿no? Y güey. Qué perro asco, estoy desayunando. Y güey. Si no te molesta, ¿por qué me preguntas? No vayas a quemar su casa sin mí, ¿eh? Me invitas. Vamos a ignorar el hecho de que escribiste que tienes dos novios, así nomás. ¿Por qué chingados tienes dos novios, güey? ¿Dónde vives? Para ir. No, no te creas. Pero güey, ¿qué pedo contigo? Mira, pues la verdad es que ya son muchos años en esto. Toma práctica. Al principio no es nada fácil. Luego te vas acostumbrando. Pero más que nada es el orgullo y el respeto al trabajo. Más que nada, ¿no? La dedicación. Me encanta cuando me preguntan a mí si les va a doler que les den por el chiquito. ¿Tengo cara de que todo el día me dan por el chiquito? No contesten eso. No sé, güey, pero por cualquier cosa vaselina. ¿Ok? ¡No! Lo dijiste mal. Es Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas Pepe Pecas. Y Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se le rompió para recuperar el tubo que tuvo. Tuvo tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Obvio. No creo que esto te hace lesbiana. Pero sí creo que eres mujer que le gustan los hombres con cheches. Y güey, las cheches son lo máximo. Lo sé porque yo tengo cheches. Las cheches son difíciles de odiar. ¿Sí me entiendes? Van a pensar que estoy loca, pero se me acaba de ocurrir una idea millonaria. Una escuela para suegras donde puedan ir a tomar clases de cómo no ser de hueva y cómo ser buen pedo y cómo no ser culeras y así ya nadie las va a odiar. Puede haber una barrita, un bartender sensual. Güey. Los hombres tienen dos cabezas y desafortunadamente muchas veces piensan con la cabeza de allá. ¿Sí me cachas? Güey, claro que estás nervioso, pero qué chingón. Qué buena historia. No sé cuál sea la historia, pero es una gran historia. Este es un momento clave en tu vida. Tienen mucho que platicar. Disfruta cada instante. Respira profundamente. Disfrútalo. Qué perro, güey. Entonces, ¿por qué estás ahí? Estás a tiempo, ¿sabes? De darle un giro a las cosas. De escoger tu felicidad. Estás a tiempo. ¿Por qué sigues ahí? Ay, cálmate. Presumida. Hasta acá es mal. No te creas. Pero, ¿qué haces? Pues no te los cojas a todos, ¿ok? Sí, ya pasó otra pinche jodida semana. Güey, a ti lo que te hacen falta son ganas de vivir. Veme a mí. Yo traigo un suéter navideño con lucecitas. Agarra el pedo. Es que le aguantaste sus pendejadas 10 años. Y ahora que no estás, dice, güey, tengo que regresar para ver si me aguanta otros 10 años. Porfa. ¿De cuates? No seas pendeja. ¿Ok? Bendiciones. Ya sé lo que están pensando. ¿Se le van a olvidar las mentadas de madre del día? Claro que no. Van todas en una. Alejandra, Cristian, Rodrigo, Pablo, Kevin. Todos ustedes chinguen a su madre. Acuérdense de esto, ¿ok? No te cambian por algo mejor. Te cambian por algo más fácil. De nada. Yo creo que sí puedes ser amigo de un ex. Cuando pase un tiempo, ya no te duela. Y los dos puedan admitir que fueron unos tremendos hijos de puta. Ni un segundo antes. Acompáñenme todos a leer esta tristísima, trágica historia y llorar en posición fetal en una regadera. Porque este pedo está súper pinches triste. Bueno, mínimo sabes que el problema aquí no eres tú, es tu vagina. Es que son tremendas las vaginas, ¿eh? Te descuidas un segundo y se vuelven bien pinches zorras. ¿Qué? Listo, deliciosos. Con eso cerramos la oficina de servicio al cliente por hoy. Espero que hayan aprendido algo de los errores de los demás el día de hoy. Y si no, por la semana que entra. Lo bueno que este pedo es cada semana. Este... Y parece que no aprenden nada, por cierto. Oigan. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Traten de portarse tan tititititititititito. Bien de aquí a la próxima, ¿ok? Los amo. Sale, bye.